Las escondidas Uy, me asustaste Me asustaste Uy, me asustaste Uy, me asustaste Uy, te asusto ¿Cómo son las escondidas? ¿Me asustas? A ver... ¿Me asustaste? Me asustaste Me asustaste Me asustaste Me asustaste Me asustaste Uy, que asusto Uy, que asusto Uy, que bueno Peekaboo Uy qué susto Uy qué susto